Y el amigo se la navega, viene al pendiente de la frontera Viene enriplado y con varios radios trae un comando de gente nueva Muy de seguido lo ven paseando, por agua prieta lo han divisado También allá en lo alto de la sierra Dice soy un hombre muy tranquilo, pero cuando se meten conmigo Es cuando sufren las consecuencias, se topan con mi cuerno de chivo Fuera del pleito soy muy alegre, música en vivo si se requiere Protagonizo varios corridos Y en la cintura lleva una cintura, se sentira, no se discute Trae tiro arriba su treinta y ocho, les recomiendo que no le busquen Hay puntería también fue impulso, así se dio a respetar el uno Hay movimientos, son veinte trocas, las que se mueven, las que lo escoltan Van por las brechas rumbo a la sierra, recorriendo pueblos de Sonora Tiene amistades por todos lados, gente importante, gente de rango Les da su apoyo y también lo apoyan Por el desierto y por agua aprieta Agradecido se encuentra el joven, solo esperando que dé la orden Ya que el señor de donde se encuentra Hablando, compa 57 Y aquí vamos a toda mi raza que le gustan los corridos Corriazo de mi compa Chente, compadre Y vos le Chente, compadre Shelby Cobra Gracias.